¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a jugadas inteligentes que sorprendieron a la comunidad de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver qué jugadas nos tiene reservadas este vídeo. ¡De momento! ¡Le tiran un molotov a Stam! ¿Saben que está ahí? ¿Era a propósito? ¿Le tiran un molotov a Corta? ¡Pero qué barbaridad es esta, hola! ¡Pero qué puñetera barbaridad es lo que acabamos de ver! ¡Hola! ¿Sabían perfectamente que jugaba ahí? ¡Han usado un molotov para que no pudiera escapar! ¡Yo estoy alucinando! Y bueno, ahí, Seth Power va hiteando para que su compañero de equipo se haga esa doble kill. ¡Vale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué están haciendo! ¡Ah, para! ¡Lo acuchilla fuera de tiempo para que en la siguiente ronda no tenga dinero! ¡Qué putada, tío! Vale, aquí supongo que veremos una jugada. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Vale, tiran tres humos fuera. Perfecto. Para que haya un hueco ahí. Para que haya una persona mirando todo el rato ese hueco, no creado con los humos. Y ellos lo que quieren hacer, en verdad, es ir a Main. O sea, ese hueco lo han dejado a posta para que Vitality se fijara en el hueco. Y como veis, se cuelan a través del humo y consiguen la kill en el side. Muy bien jugado por parte de Furia. Creo que es la primera vez que se vio esa estrategia. Vale. Vale, esquiva la flash. No le sirve de nada. ¡Oh, my God! Vale. ¡Ah! ¡Y la bomba está en B! ¡Pero bueno! Claro. A ver. La verdad, las cosas como son. Hubiera colado a cualquier equipo. O sea, se han empezado todos a partir la cara menos uno. O sea, aquí el equipo coreano se la jugó bastante. Y mira, JW oyendo todo, evidentemente. Pero Glow, tranquilísimamente. Bueno, una muy buena ronda y el equipo de Fnatic supongo que irá... No, no, se la van a jugar. Yo pensaba que van a guardar. Entonces ganarían la primera ronda de este segundo half de overtime. Y bueno, ¿cómo mover al equipo enemigo? Pero qué huevos tienen los coreanos de solo una persona ir a plantar, ¿eh? Si muere, toma por culo la ronda. Vale. Y a granada para quitarle el arma. El más listo. Y la tira fuera del mapa. Nada, la he hecho a propósito. Los hasters se lo estaban cuestionando. ¿Eso si no me equivoco era la fake flash de Sox? Creo que sí que era la fake flash, tío. Fijaros. Vamos a verlo. Obviamente, siempre has visto la tía en el clutch, ¿verdad? Vamos a verlo. Es como si fuera a lanzar una flash. Como veis, retroceden. Tira un molotov. Y se pira. Y se pira. Nah, es una barbaridad. Esa jugada es muy buena. Vale, acúrate. Perfecto. Lo va a acuchillar para coger el arma. ¿Y ahora qué? Next, evidentemente, no va a estar feliz. Y se va a ir arriba para dejar el arma. Y así que no la pillen. Porque era el único rifle de T1 que tenía el equipo de Big. Qué bien, tío. Estos son pequeños detalles, ¿no? Como veis, han buscado el rifle y no lo han encontrado. Esto en MM no se ve, evidentemente. Porque es Strike Harder a nivel máximo. Vale. Lanzo un humo y se va para... Bueno, tres humos. Para que se crean que es un eje QTV con tanto humo. Pero como veis, chicos y chicas, están entrando. Y menos mal que no están entrando corriendo. Porque si no... Ah, bueno, encima se hacen las dos kills, tío. Ah, ya olvídate. Se hacen las dos kills. Y están plantando nada, tío. Nada, nada, nada. ¿Vale? Entra el XCV. Se esconde. Le quedan solo cinco segundos. Y por lo tanto, ya no pueden ganar la ronda, si no me equivoco. Pero creo que sí podía plantar. Pues a LexCV, él solito, con esa internada a la zona de camión, ha conseguido ganar la ronda. Vale. Frozen situación 1 para 3. Vale. La ha baiteado en ductos, Magis. Muy bien baiteado. Pero yo creo que va a ser un ninja, Froze. No, un ninja, no. ¿Qué coño? Ese es el terrorista. Estoy borracho ya. Hostias. Ni de coña se lo esperan aquí, claro. Bueno, de hecho, no sabe dónde está Dupree. No se creen que estaba en la espalda. Wow. Bien jugado. Yo pensando que en el CT estoy borracho. Lo que ha hecho, básicamente, no delatarse, no disparar al primero para eso, no después ir por la espalda. Muy bien jugado. Wow. Y aquí Phelps. Esto se les llama la vuelta al mundo, ¿no? Cuando plantas y te vas a tomar por culo a una zona que ni de coña te espera el enemigo. Y aquí empiezan a defusar. No tiene kit. Y Phelps se la hace tranquilísimamente. Muy, muy bien jugado. Lo echamos de menos SSK, por cierto. Falle. Dicen que va a la furia. No sé si lo habéis visto. Vale. Oh, Carrigan. Que no sé si visteis la IEM de Dallas, el pobrecillo que no tuvo el mejor partido contra Aynce. Me parece que quedó como 22-44 en el último mapa. Y de hecho fue muy crítico. Bueno. Mira cómo te mueve, Carrigan. Eres muy bueno. Todo el mundo tiene malos partidos, pero él fue muy crítico porque en el último mapa desapareció. Si no me equivoco, Ancien. Vale. Sí, es doble setup. Aquí tienen doble setup. Perfecto. Pero ese Molotov, evidentemente, le van a sacar de ahí. Los van a encerrar. Madre del amor hermoso. Y nada. Qué bien jugado por parte de Trick, tío. Muy bien jugado. Era una eco. Lo sabían. El busteo ese es muy toca pelotas. Muy, muy, muy bien, tío. Cómo molan esos vídeos para aprender. ¡Oh! ¡Lo sabía! Qué barbaridad. ¿Dónde ha ido? Ahí la tiene. Qué barbaridad de Ultimatic, eh. Pero que es la primera vez que veo que alguien lee que le han tirado el arma. Y la recupera. O sea, el Nico Katz. Vale. Sabe dónde está la bomba. Neo tiene que ir a por ella. Pero él sabe que Neo va a estar en algo, tal vez, un poco peculiar. Y claro, está en corta. Y Nico lo que dice es... Le quedan 30 segundos. No, puede ir perfectamente a la bomba de A, ¿no? Por poder podría haber ido a la bomba de A. Eso creo que no lo ha oído. Y él, literalmente, se va a quedar aquí. Siendo más listo. Cree que está limpio. Y en cuanto se pueda plantar. Surprise. Muy, muy buena jugada de Nico. Aquí hemos visto, ¿no? Cómo ha leído perfectamente la jugada, joder. Vaya roster. Y bueno. Y esta yo creo que es una de las más importantes. Porque fue en una gran final, chicos y chicas. Va ganando 9-1. Cualquiera se hubiera calmado. Pero llega Dosia. Y no va a permitir que el enemigo guarde. Esta yo creo que es la más famosa de todas. La que hemos visto con muchísima diferencia. Como veis. Granaditas, chicos y chicas. Y dos de ellos no guardan. Es muy, muy top. Y nada más, chicos y chicos. Bueno, de hecho se llevó un graffiti. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad. Joder, repito. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana. Con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.